El empresario José Dolores Blandino encabeza la iniciativa de dirigir una carta al Papa Francisco para solicitar el retorno del Obispo Silvio Baez. Yo siempre sigo a nuestro Obispo Baez, pues de hecho te cuento que estoy enviando unas cartas al Santo Padre y ojalá que me acompañe mucha gente del pueblo, los invito a que hagan, ya que la curia no lo quiere hacer pues nosotros hagámoslo, hagámosle el pedido que sea masivo a las cartas al Santo Padre donde pedimos el retorno del Obispo Baez. Ya es suficiente tiempo el que ha tenido afuera, ya vio que no hay voluntad de este gobierno de negociar que ese era uno de los puntos por los cuales él salió. Y siempre vamos a estar en riesgo todos los nicaragüenses, pues ahora nosotros lo vamos a respaldar más, por supuesto que sabemos que hay que cuidarlo más porque estos criminales estoy casi seguro que lo quieren matar, pues eso es verdad. En otro tema, el empresario se quejó de los excesivos cobros de la energía que están experimentando los usuarios. Deberíamos tener un alivio mayor con el caso de la caída del combustible, del petróleo, que son precios que deberían estar bien bajos. Mira Marco, yo estoy pagando seis mil hasta siete mil cordobas por cuatro bujillas que tengo en mi plantel Sabana Grande. Y estoy reclamando. Y soy yo el que va a reclamar, ahí ando con mi máscara, con mi antiface. Y como ya soy medio conocido por tu canal ahí, que todo el mundo lo mira. Entonces ahora me saludan pues y nos dicen, y ay don Lolo, y usted hace fila y todo eso, usted debería estar en palco. Los dueños son la gente del Carmen, que son socios fuertes de esta transnacional de Norte y de Sur. Y no se atreven ni siquiera a darle un céntimo a la gente, pero lo grabé en la gran desfila, un montón de gente de mi edad, en el sol, que puedes ingirir Marcos, es horroroso, pues en el sol. Yo desgraciadamente ya me agarro como a las once de la mañana, salgo a las tres de la tarde. Y ahí estamos en fila, haciendo un reclamo, que es injusto, es injusto. Esto lo digo claramente, cuatro bujillas, seis mil cordobas. No sé si me están pasando la cuenta, no sé qué hacer, pero eso es lo que nos está saliendo a nosotros en mi taller en Sabana Grande. Marcos Medina, Noticias 12.